¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa, aquí en el quincho del Bocón, con la bandera de este lado, del otro, ahí, del basta ya. Comenzamos esta Verdad de la Milanesa, que va a ser sin duda especial. No puedo hablar de otra cosa, empezar hablando por lo menos de otra cosa, que no sea lo que está pasando en Florencio Sánchez, en el departamento de Colonia, con la familia Sánchez, precisamente, todos Sánchez. A ver, una banda de ladrones, toda la familia, toda la familia, el padre, la madre, los hijos, todos, todos, todos en cana. Una asociación para delinquir, con los dineros públicos, en fin, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿cuánto hace que ustedes escuchan en La Verdad de la Milanesa que tenemos que terminar con las listas sábanas, con armar las listas con la mujer, el hijo, el hermano, el prestamista del pueblo, el que puso la plata, el que quiere tener fueros en el Palacio Legislativo y paga cientos de miles de dólares para ser suplente de diputado, para en el caso que la justicia lo venga a buscar, esconderse en el Parlamento, con los fueros parlamentarios? Es toda una joda. Es toda una joda. Esto deja al descubierto lo que es la joda, el nepotismo, a ver, ¿quién controlaba a quién? Si eran concejales los hijos, Edil, un hijo. Estamos todos locos, la verdad, sinceramente. A ver, ¿qué va a decir el Partido Nacional? Me gustaría que diga algo. Pero mire que esto pasa con todos los partidos. Esto no es solamente patrimonio del Partido Nacional. Pasa en todos lados. Y ustedes no creen que los dirigentes del Partido Nacional más importantes, y hablo de la calle, hablo de Delgado, no sabían que esto podía pasar? Cuando hicieron las listas y pusieron al hijo, al hijo, a la hija, a la esposa, nadie les dijo nada. Nadie les dijo nada. Bueno, a mí hace muy poco, un dirigente del Partido Nacional, de primera línea, me dijo, mira, cuando hago la lista a convencionales en la interna del Partido Nacional, me pongo primero yo, segundo a mi esposa, tercero mi hijo, cuarto mi hermano, y todo así. Y ¿sabés por qué? Me dijo, te voy a explicar por qué. Porque si no, si yo pongo otro, se me dan vuelta después. Venden el voto en la convención. ¿Cómo ha pasado? En infinidad de casos. Hace muy poquito denunciamos nosotros lo que pasó en La Valleja. Que quien terminó siendo candidata, Carola Viaga, no le alcanzaban los convencionales, y fue a comprar tres convencionales. Que estaban con Mario García, pero lo fue a comprar. Y hubo una negociación. Y la negociación llegó a éxito total. Hasta lo documentaron y lo firmaron, que los iba a acomodar a los tres convencionales. A uno le iba a poner el Mides, al otro le iba a dar una compensación especial que tenga un sueldo como capacidad general en la Intendencia, porque es funcionario municipal. Y al otro, que es locutor y periodista, está escrito que lo acomodaba en la dirección de prensa de la Intendencia. O sea, son inmorales. Porque eso es inmoral, hacer eso. Entonces los tres convencionales no votaron a Mario García, votaron a Carola Viaga y llegó a tener los convencionales necesarios. Y después tenemos que escuchar que hasta el día de hoy, el doctor Julio María Sanguinetti, siga diciendo que los convencionales son los dueños del partido y que eligen al candidato único que quieren ellos a presidente de la República. ¿Qué van a ser los dueños del partido? Los dueños del partido son los Sanguinetti, los Lacalle, los Pepe Mujica. Esos son, como era Tabaré Vázquez, Astori, son los que resuelven lo que tiene que votar el convencional. Son los que resuelven lo que tiene que votar los ediles. Entonces, ¿qué pasa? Nos transformamos en brazos enyesados. Hay que votar esto y todos levantan la mano y lo votan. Aunque crean que es un disparate, igual lo votan. Entonces, distorsionamos la realidad. Ahora, distorsionamos aquello que el edil era un hombre de barrio que prestaba su tiempo honorariamente para trabajar por su pueblo, por su ciudad, por su gente, por sus vecinos. ¿Qué van a trabajar por la... Trabajan para ellos. Se pelean en ser ediles para cobrar. Y la Constitución dice que son honorarios. Igualmente cobran, todos cobran. Hasta se les escapa y cuando hablan conmigo me dicen no, porque yo tengo un sueldo de 32 mil pesos. Yo les digo, no tenés sueldo. Bueno, es lo que nos dan de gasto de representación. Es el sueldo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿a qué estamos haciendo? Es una estafa, es un delito, es un delito. Los gastos de representación de los ediles en cualquiera de las juntas departamentales del país que existen, a mi modesto entender, es absolutamente ilegal, absolutamente inmoral y también es un delito. Es abuso de funciones donde sacan el dinero que va a sus bolsillos cuando la Constitución dice claramente que son honorarios. Pero sin embargo, esto ha sido denunciado en la justicia y hace muy poquito, mal donado, un fiscal se pidió diciendo que no era delito. Entonces, jodernos, nos jodemos y ya está, es lo que podemos hacer. Y ahí están las cosas que pasan. Cuando se investiga, hay joda. Ahora, como se investigó a este alcalde de Florencio Sánchez y toda la familia, todos en cana, todos en cana. ¿Qué va a decir ahora Álvaro Delgado que lo había ido a convencer, que lo acompañe en su agrupación nacional aire fresco? ¿Qué va a decir? Nada. Va a decir, bueno, me equivoqué. ¿Lo van a echar? ¿Lo echarán? Capaz que sí, porque no tiene mucho nombre. Capaz que sí. Pero en otras oportunidades, el Partido Nacional ha promovido, autorizado a verdaderos sinvergüenzas, sancionados y condenados por la justicia por fraude. Y los ha permitido seguir siendo candidatos. Entonces, acá hay que hacer varios cambios. Hay cambios que hacer. Ahora, lo que a mí más me distorsiona un poco el pensamiento es que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, todo esto que yo estoy manifestando, que por eso hemos creado un partido político nuevo, porque hay que combatir a estos sinvergüenzas. Hay que combatirlos ahí, en el lugar de ellos. Hay que combatirlos en Florencio Sánchez, hay que combatirlos en San Bautista, hay que combatirlos en Corrales, Minas de Corrales, o Tranqueras, o Villa Cortina. Hay que combatirlos, porque en todos los lugares que hay, hay joda. Y joda es sinónimo de despilfarro, de plata que se va. ¿Cuántas guitas se afanó la familia Sánchez en Florencio Sánchez? ¿De quién era esa plata? Nuestra. Nuestra. Toda nuestra era esa plata. Sin embargo, se la afanaron. No hay controles ninguno. Claro, si el hijo tenía que controlar al padre, y afanaban juntos, o la hija, y afanaban juntos, entonces, ¿quién lo va a...? Algo está mal. Acá no hay controles. Es mentira, es falso que los diputados tengan que controlar al gobierno, al Estado, a los ministros. Es falso. Nadie los va a controlar. Nadie. Absolutamente nadie. Y cuando controlan, la prioridad no es hacer auditorías externas, como prometieron. La prioridad es hacer política, hacer propaganda política. Es ponerse el traje e ir a presentar una denuncia contra ANCAP, como fueron todos los senadores, diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, que fueron a denunciar a Sendik. Y ahí está. Ganaron prensa, se presentaron, decían cualquier cosa, cualquier cosa. Y al final Sendik fue procesado por usar la tarjeta corporativa y comprarse porquerías para él. Bien procesado, especulado. Es con la plata pública, comprar cosas para él en beneficio propio. Es ladrón. Es un ladrón simple, como cualquier ladrón. Pero por la ANCAP, ¿qué? No faltaron 900 millones de dólares. No habían vaciado ANCAP. Por lo menos nos convencieron a todos que era así. A pesar de que había directores blancos y colorados en el directorio de ANCAP, desaparecieron 900 millones de dólares. Hubo que potenciar ANCAP con 600 millones de dólares por parte del Ministerio de Economía. ¿Y dónde está preso Sendik? ¿Quién fue preso? De todos los que estábamos y estamos absolutamente convencidos deberían estar en cana. ¿Dónde están? Están en cargos públicos. Porque si no salieron diputados ni senadores, ya los acomodaron en las intendencias del Frente Amplio, ya los acomodaron en distintos lugares. Hasta la calle POU le dio a Lucía Topolansky 44 cargos de particular confianza para que ella disponga. Pero como no eran los enemigos, no era el Frente Amplio lo que había que sacar del forro del gobierno porque eran una manga de chorros. ¿Dónde están los chorros entonces? Los que nos convencieron a todos nosotros. Los decían todos. Todos los decían. Los decía Delgado. Los decía la calle POU en las interpelaciones. Los decía Gandini. Los decía Jorge Larrañaga. Los decían todos. Los denunciaban. Todos. Absolutamente todos. ¿Y dónde están? No los iban a mandar en cana. A ver, el problema que tenemos acá es que el sistema político falla. Son una asociación para delinquir entre todos. Violan permanentemente todas las normas y todas las leyes. Todas las donan. Las violan todas. Entre ellos se protegen. Son todos amigos. Se putean ahí en la banca. Parecen que se van a sacar los ojos. Que se van a agarrar a trompadas. Y a la media hora están tomando café y whisky en la cantina del Palacio Legislativo. ¿Saben por qué? Porque son lo mismo. Son lo mismo. Tienen códigos entre ellos. Códigos mafiosos. Y hay que combatirlos. Es la única. Porque si no, ¿cómo cambiamos? ¿Qué hacemos? ¿De qué forma se le puede combatir desde afuera? Tirando piedras. Denunciándolos. Haciendo denuncias penales. ¿Cuántas denuncias penales hizo Gustavo Salles? ¿Cuántas hizo? Decenas. Y además las denunció todas las que tenía razón, Gustavo. Todas. La regasificadora fue el primero. Pluna fue el primero. Alur fue el primero. Iba con el doctor Viana que en paz descanse y presentaba la denuncia penal en fiscalía como corresponde con todos los argumentos legales. Dos excelentes abogados. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nada. Se las bombean. Tienen razón, pero se las bombean. Las esconden. Están arreglados. Todos están arreglados. Fiscalía, el fiscal general, el presidente de la república, el vicepresidente. Todos, absolutamente todos, los fiscales de gobierno que hacen lo que le dice el gobierno. Todo. El tribunal de cuentas. ¿Para qué sirve el tribunal de cuentas? Si cuando observan un gasto, porque uno se tendría que quedar tranquilo que hay un tribunal de cuentas. Entonces, cuando mira quiénes son los del tribunal de cuentas, quiénes son las personas nombradas, son cargos políticos, la repartija política. Te toca a vos, me toca a mí, le toca al otro. Cuando uno mira, dice, no, este tipo no puede estar sentado acá controlando a nadie. Si la justicia lo controla a él, lo manda en cana. Entonces, es el país de la joda. Y hay que parar esa joda. Y yo estoy absolutamente convencido que se puede parar esta joda. Que si nos agrupamos, todos los que pensamos parecidos, los que estamos contra este sistema, que lo queremos cambiar, que queremos hacer reformas, una reforma de la salud, una reforma electoral, una reforma de ficha limpia, para que ningún delincuente pueda ser candidato a nada, con los antecedentes que tenga, no puede ser candidato a nada, se empiezan a arreglar las cosas. Pero para eso necesitamos voces, brazos, huevos y ovarios en el Parlamento Uruguayo. Y en las juntas departamentales de los 19 departamentos. Necesitamos gente que vaya a controlar, uruguayos que vayan a controlar de verdad y que denuncien y que no le permitan en el sitio, en ese mismo instante, decirle, vos estás robando acá, vos te estás llevando una plata. Porque si no los controlás, si no somos los uruguayos honestos, que nos ponemos el traje de políticos, nos disfrazamos de políticos y nos sentamos en los lugares donde los podemos controlar, denunciar, en la justicia y en la prensa, esto no cambia, esto no va a cambiar. Yo lamento decirle a mucha gente que mira estos videos, estos programas de La Verdad de la Milanesa en YouTube o lo recibe en WhatsApp o en Twitter, que lamentablemente esto no va a cambiar, imaginar que usted va a ser cada día más pobre, que usted cada día va a tener menos trabajo, que usted cada día va a ganar menos y usted que va a estar buscando trabajo, cada vez le va a costar más conseguir el trabajo y va a ganar menos, y va a ganar menos, porque ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Mientras tanto, mientras usted zozobra, mientras usted se deprime, mientras usted se angustia, nos angustiamos todos y vivimos estresados y no nos dejan disfrutar la vida y no podemos vivir en familia y no podemos hacer una vida digna como debería ser, ellos, los acomodados políticos y los políticos profesionales, viven bomba, viven espectacular, les sobra la plata, cobran todo un platal, buen sueldo, tienen viáticos, tienen privilegios de todo tipo, andan en autos oficiales, lo van a buscar a la casa, los llevan a trabajar, pero, ¿quiénes son estas mangas de culos sucios que tienen que usar los autos oficiales con chofer para que los vayan a buscar a la casa porque tienen un cargo de director en el INAO o en el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Defensa? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que gastar nuestra plata, un platal en todo eso? ¿Por qué tenemos que aguantar mirándolo, conociéndolo, el despilfarro que hay en el Uruguay? ¿Por qué todo está mal? Está mal el sistema político y hay que combatirlo desde adentro, brazo levantado, mucho huevo, mucho bario, nadie se vende, todo el mundo trabaja para cambiar realmente lo que está pasando. Y en eso estamos, en eso estamos. Mire, yo la tengo clara, ya estoy grande, yo sé que hay gente que no me puede ni ver, claro, no me conoce, nunca habló conmigo, ni vino a mi casa, ni tomamos un café, pero no importa, no me pueden ni ver porque los matamos en el bocón, los escrachamos en el bocón, los expusimos en el bocón, bien expuestos, bien escrachados, y durante 88 veces me quisieron meter en cana y nunca fui preso. porque compruebo lo que estoy diciendo y ellos lo saben, por eso no me hace un juicio mucha gente que nosotros estamos permanentemente denunciando. ¿Por qué no me hace un juicio el comisario o inspector Mendoza cuando nosotros decimos que es un inservible? ¿O por qué no nos hace un juicio Luis Alberto Geber cuando decimos que es un inservible que jamás podía haber pasado ni por la vereda del Ministerio del Interior? ¿Qué sabe Geber? A ver, digamos la cosa bien, ¿qué sabe Geber? Yo lo veía hoy en la interpelación, una payada atrás de la otra. A ver, yo nunca había escuchado que un ministro del Interior diga nosotros estamos violando los derechos humanos en varios pabellones de las cárceles uruguayas y no pasa nada. Si estás violando los derechos humanos estás cometiendo un delito que está en la Constitución de la República en decir que algún fiscal o el fiscal de corte el doctor Jorge Díaz tendría que actuar de oficio e investigar quién es el responsable de violar los derechos humanos en las cárceles uruguayas. Y no le dije no, lo dijo el ministro del Interior. Entonces, acá se dicen las barbaridades más grandes que hay y no pasa nada. Hay una impunidad tan grande, tan grande a la montaña de delitos que se cometen que asusta, realmente asusta. Ahora, cada día que pasa hay más gente indignada. Hay mucha gente que votó a la calle POU o a la coalición multicolor, muchos colorados, casi todos que votaron en el ballotage, la gente del Partido Independiente, la gente de Cabildo Abierto que inclusive muchos de ellos participaron de las listas del Partido Nacional como candidatos a intendente o a ediles que le dio el apoyo total porque había que votar juntos para sacar al Frente Amplio. ¿Correcto? Que ya están arrepentidos. Y es verdad, vos te arrepentiste, te cansás, vos te podés decir no puedo creer, hoy lo que hicieron, no va a subir la nasta. Ahora, no era que subía o bajaba según los cálculos del PPP y el PPI y el PP no sé cuánto. No, daba que subía, pero el gobierno se acordó que vino bien con ANCAP lo que recaudó y no van a subir esta vez. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Era el PPV, PPA o era políticamente lo que nos convenga porque seguimos subiendo el combustible aunque sea 40 centésimos la gente nos va a matar? ¿Qué es? ¿Qué manejo es ese? Es política y esto es todo voluntad política y cuando no hay voluntad política de algo no pasa nada como no pasa nada con la ley contra la usura del diputado Daniel Peña al Partido de la Gente que hace un año y medio o dos años que está dando vuelta en el Parlamento que está aprobado por la Cámara Baja que pasó al Senado lo mandaron a una comisión lo metieron en un cajón más cinco llaves dijeron no, loco, para si sale esta ley se le termina la joda a los bancos ya no van a poder estar más camuflados en todas esas financieras sacándole la sangre a los uruguayos con los intereses usureros que tienen esas financieras en los créditos al consumo entonces para no podemos aprobar esto pero por qué no lo podemos aprobar porque esos mismos son los que bancan las campañas electorales y bancan a los partidos políticos se afanan la guita nuestra ustedes sabían bueno, sabían que además se paga 10 dólares por voto en las elecciones nacionales a todos los partidos que el partido nacional cobró no sé 17, 20 millones de dólares otro tanto del frente amplio así, sí todo junto 17, 20, 22 no sé exactamente cuánto fue pero además además como no les alcanzaba robarnos la plata cobrando el voto nuestro nuestro voto hicieron una ley de partidos políticos la presentaron y salió al toque no como la de la usura que están en un cajón no esta salió al toque ¿qué dice esa ley? dice esa ley que además después de pagarle los 10 dólares o los 4 dólares departamental no sé bien cuánto pero son cerca de 50 millones de dólares que nos cuesta una elección nacional una solo una entonces uno se pregunta además le vamos a seguir pagando todos los meses a los partidos políticos un porcentaje de los votos que consiguieron aparte aparte de lo que cobran por voto aparte ¿ustedes pueden creer que en esa ley de partidos votaron eso? ¿ustedes pueden creer que le estamos pagando a todos los partidos una millonada de pesos por mes y por año y durante los 5 años para que los señores banquen su partido político porque tienen muchos gastos? ¿ustedes pueden creer? créanlo también nos chupan la sangre de esa manera también le siguen chupando la teta al Estado de esa manera ellos presentan una ley ellos se votan la ley ellos se llevan la guita nuestra y no le quiero decir mientras tanto ¿qué? ¿no? mientras tanto tenés que implorar para que te tapen unos pozos tenés que implorar para que te pongan una lámpara del alumbrado público tenés que implorar para conseguir un lugar en el hogar estudiantil en Montevideo tenés que implorar 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 para conseguir las cosas más increíbles y nauditas mientras hay decenas de uruguayos que necesitan 5.000 o 10.000 dólares para ir a operarse al exterior a salvar sus vidas porque en Uruguay ese tipo de operaciones no se hacen ¿por qué no se hacen? porque no invierten en salud no invierten en tecnología no invierten en ciencia claro ¿qué carajo van a invertir? por favor no invierten en enseñanza van a invertir en eso no invierten en embajadas en viajes en viáticos en viajar en primera en andar por el mundo en ir a tele cinco estrellas estos culos rotos de verdad culos rotos que con la plata nuestra se dan la gran vida por el mundo mira que ya empezaron a viajar de nuevo ya empezaron a viajar de nuevo con la plata nuestra mira que ya empezaron no viajaron durante la pandemia pero ya empezaron a viajar y van a viajar todos uno atrás del otro van a viajar a invertir vamos para el parlatino vamos al congreso nacional de pelotudos anónimos allá van todos pelotudos y pelotudas todos van bancados por nosotros con viáticos nuestros con pasajes nuestros con hotel nuestro con traslado nuestro conociendo el mundo estos hijos de mil putas lamentablemente esto es así y por último hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar y te pido la ayuda si querés cambiar de verdad si querés conocer gente honesta gente que nunca estuvo en un cargo político venite al movimiento basta ya venite a este nuevo partido político que justamente se llama como se tiene que llamar basta ya basta ya y te prometo que no vas a ver a ninguno de nosotros chupando de la teta del estado te prometo que vamos a defender tu plata como nunca nadie la defendió porque claro todos los que entran ahí adentro después se suman a la joda se suman al despilfarro se suman al robo descarado de la plata nuestra al gasto innecesario a eso se suman todos nosotros no nos vamos a sumar nosotros tenemos por enemigos visualizamos a los políticos profesionales de nuestro país a los la calle a los sanguinetti a los actori a los gandini a los heber a los penades a toda esa gente que ha estado chupando de la teta del estado que no trabajaron nunca en su puta vida que son abogados y nunca hicieron un escrito que son abogados y no saben lo que ir o una audiencia nunca jamás ¿por qué? porque consiguieron ser político profesional y no hay mejor negocio en nuestro país que ser político profesional nos encontramos mañana con gusto apóyennos 098 344 228 estamos juntando las firmas necesarias el último que nos falta 1350 firmas no es fácil porque lleva un tiempo porque nos dicen quiero firmar y bueno ¿dónde está? está en Paisandú y ahí quería buscar la firma hay que organizarle para ir para buscar la firma nosotros no somos gente de plata ninguno de nosotros tiene un platal para hacer una estructura así que lo hacemos a corazón trabajando todos nosotros cada uno de nosotros trabaja y además se hace el tiempo libre para todo esto para hacer la carta de principio para hacer los estatutos para hacer todo lo que nos pide la corte electoral que ya está hecho faltan las firmas danos una oportunidad si estás indignado si está caliente y si no estás también danos una oportunidad de ser un partido político y no te vamos a defraudar no te vamos a defraudar y miren que yo ya estoy veterano ya estoy de vuelta hay que darle paso a los más jóvenes a los que saben más a los técnicos yo estoy encabezando esto porque soy el más conocido porque soy el que tengo más contactos puedo tener mucho mayor experiencia que todos esto porque los políticos hace 26 años que les conozco todas las mañas que tienen pero hay gente atrás hombres, mujeres jóvenes muy jóvenes que quieren cambiar el país porque quieren de verdad tener una vida digna quieren que se termine la joda el despilfarro el robo los privilegios eso lo tenemos que cambiar hay que bajar los salarios hay que terminar con los fueros parlamentarios que es una joda es una joda una tatucera escondida en el palacio legislativo hay que terminar con todos esos privilegios hay que cerrar embajadas hay que terminar con los viáticos hay que terminar con las partidas de secretaría de teléfono pagarle el teléfono a gente que gana 14 mil pesos por día no vamos a cambiar que ganen la mitad que ya es muchísimo dinero pero que ganen la mitad los vamos a combatir vamos a presentar los proyectos y muchos de ustedes me han dicho Jorge pero si entra uno de ustedes dos de ustedes no van a poder cambiar nada porque son minoría estás equivocado ahí comienza el cambio el cambio real y no va a ser uno ni dos van a ser varios uruguayos honestos que se van a centrar en una banca y no se van a arreglar con nadie van a plantarse firme mirando los ojos a este sistema mafioso a esta asociación para delinquir y los vamos a dar vuelta los vamos a estar permanentemente señalando con el dedo denunciando cada una de las maniobras que hagan a la vista nuestra vamos a ser de verdad y casi por primera vez en el Uruguay legisladores de ustedes de la gente que defienda lo de ustedes que defienda la falta de trabajo que defienda los salarios de inmundicia que gana muchísima gente que defienda la falta de trabajo que defienda la vida inmunda que le hacen vivir a tantísima gente que vive lamentablemente la peor de las situaciones a eso apuntamos a que cada uno de ustedes tenga un verdadero representante en una junta departamental en una alcaldía imaginen si hubiera un concejal del Basta allá en la alcaldía de Florencio Sánchez ustedes se creen que hubiera pasado esto ustedes se creen que hubieran permitido que nos roben la plata a la familia Sánchez no ahí iba a haber un Basta allá que iba a fiscalizar y denunciar a la primera la primera intención de hacer un defalco como se hizo eso es lo que aspiramos ayúdennos creo que aquí comienza el gran cambio que tenemos que tener todos los uruguayos especialmente de mentalidad nos reencontramos mañana ahora sí chao que pasen bien a la segunda que nos reencontramos